Buenos días, hoy es de día, le doy gracias a Dios porque ahora estoy viendo un rico fruto de tanto sacrificio que uno hace en el campo cada día. Pues como pueden ver, son unos ricos deliciosos jayotillos que uno se levanta temprano todos los días a regar esta plantita, a tirarle veneno y todo para que poder, más allá, poder cosechar un delicioso fruto. Pues como ven, la bendición de Dios que ya esta matita ya tiene frutos para poder disfrutarlo en familia, porque aquí en el campo se vive con pobreza y con sacrificio uno mismo cultiva sus deliciosos frutos para poder comer. La rica verdura para disfrutar en un hogar feliz.